Como lupa legislativa y me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a su director Juan Ortiz para seguir analizando el trabajo de nuestros congresos, de nuestros diputados, de nuestros senadores. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Cuando ahorita escuchábamos cifras que nos preocupan, que el tema legislativo, los congresos en México, se encuentren reprobados a nivel internacional en comparación con otros países. Ustedes que han evaluado, que han analizado el trabajo de nuestros legisladores, ¿cómo lo ven, insisto, contra otros países de Latinoamérica? Veíamos que es el quinto más caro en toda Latinoamérica, por ejemplo. Efectivamente, el caso de México debemos verlo desde una perspectiva que se influye bastante del Congreso de Estados Unidos. Y un poquito de Europa. No muchos países tienen esta composición que es una cámara baja y una cámara alta. Por ejemplo, este modelo es más estadounidense, más europeo, en el cual está una Cámara de Diputados y un Senado. Y aparte también comparten funciones en cuanto, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene esta labor de fiscalización, de vigilar el gasto público, mientras que el Senado tiene como una, digamos, una tarea más de representar a los estados y verá por los intereses precisamente de estas actividades federativas, pero también como vigilar el tema de la representación exterior, la diplomacia. Y en cuanto al caso de México, efectivamente, como mencionaba el reportaje, pues hay una decepción en cuanto a las funciones, en cuanto a los resultados, porque con base a este modelo, los diputados tienen labores bastante importantes que pueden influir en cuanto al poder ejecutivo. Sin embargo, también hay que comparar un poco, porque hay países, por ejemplo, en el caso de Europa, tienen un poder muy importante que es, por ejemplo, formar gobiernos o, en su caso, incluso destituir presidentes. Aquí en el caso de México, en el cual no se está aprovechando, es el tema de la revisión del presupuesto, la revisión de cómo se gastan las dependencias federales, el dinero de los ciudadanos, el tema de la fiscalización, el tema, por ejemplo, contratos, convenios, todo ese tema es alguna parte exclusiva de lo que tiene México y no está aprovechando como sí lo está haciendo en otros países que tiene esta facultad. ¿Por qué no se está fiscalizando correctamente? ¿Por qué no se está revisando correctamente el uso de los recursos, Juan? Soy malpensada y podría creer que a lo mejor porque no les conviene porque al final emanan también ellos de partidos políticos. Es que digamos que en el caso de México se ha influenciado demasiado por lo que llamamos como el presidencialismo, todo el poder en una sola persona, porque en sí técnicamente obviven que el origen es ser un contrapeso del poder ejecutivo. Sin embargo, estamos demasiado influenciados por el presidencialismo, en el cual tiene demasiado poder en las decisiones que se toman. Por ejemplo, regresando al tema, el presidente envía al Congreso, a la Cámara de Diputados, el presupuesto o la ley de ingresos. Y como está nuestro modelo, el modelo ejecutivo tiene la facultad de revisarlo y hacer las modificaciones conforme al sentido popular. Pero lo que estamos viendo es que iniciativas que vienen del Ejecutivo pues son, digamos, pasadas sin moverle alguna coma. Entonces, es como que estamos ahí perdiendo una gran oportunidad en cuanto a nuestro modelo para realmente ser un contrapeso constitucional o sucede en otros países. Porque, por ejemplo, en el caso de Europa, tiene un mayor control de lo que hace el Poder Ejecutivo. Incluso vemos ejemplos de cómo pueden elegir al primer ministro, canciller, al caso de Alemania. Por ejemplo, pero aquí en México está suplenditado demasiado el Poder Ejecutivo. Y es algo que también comparte en otras democracias latinoamericanas, en la cual el presidente es actualmente quien ocupa estos dos poderes, ¿no? Entonces, nos sale demasiado caro tener nada más levantamanos que están votando y que vamos a la siguiente función que tienen, representar al ciudadano que están levantando la mano nada más por quedar bien con el Ejecutivo o porque traen amarres ahí, pero no están votando por el bienestar de la ciudadanía. Es que efectivamente es que el modelo mexicano como se basa en Estados Unidos, se basa un poco en Europa, es un modelo, comparando con el resto del país latinoamericano, es un modelo avanzado. Tu diputado tiene ese poder para decidir, para cambiar la forma en cómo se ejerce el poder ejecutivo, pero lo cual no se está ejerciendo porque tenemos una mayoría actualmente que solamente, como tú mencionas, pues levanta la mano y todo este poder que le da la Constitución no lo está ejerciendo, la cual, pues realmente debemos de ver otros países cómo inciden las decisiones que se toman. Y luego, bueno, y quiero entrar también en otro tema. Juan, es evidente que no tenemos oposición. Estos discursos, estas discusiones que hemos visto que de verdad vergonzosas, ¿cómo pueden ser nuestros representantes cuando incluso a golpes intentan de solucionar las diferencias que tienen en las cámaras, tanto en la baja como en la alta? Sí, mira, yo creo que esto que mencionas es importante porque me recordas a algo que está ocurriendo en el mundo que se llama el principio del Parlamento Abierto. Seguramente lo han escuchado, todavía está muy seguido, todo el Parlamento Abierto lo ve como foros en la cual participan expertos, pero eso no es Parlamento Abierto. En términos sencillos, el Parlamento Abierto es que tú como ciudadano tengas todas las facilidades a través de medios, a través de las redes sociales, a través de un portal web, que conozcas quién es tu diputado, la forma muy simple de saber quién es, porque si uno busca actualmente en el portal quién es tu diputado, tienes que seguir muchos pasos y es realmente complicadísimo saber quién es, ¿no? Saber qué iniciativas, saber qué propuestas, cómo han sido las votaciones, todo ese tema, todos esos temas son muy importantes en un principio del Parlamento Abierto que si bien lo está como que incorporado en México a partir del 2017, no se le ha dado bastante avance y esta nueva legislación acompañada con el nuevo gobierno no se le ha dado a una más profundidad, pero también, por ejemplo, saber el tema de cuánto gasta el poder legislativo. Yo creo que cuando ustedes realizan su reportaje en cuanto cuánto representa cada diputado, yo creo que les costó bastante trabajo porque no es muy familiar el portal para sacar toda esta información y si uno asumimos ese principio del Parlamento Abierto, debería ser bastante sencillo sacar todos esos datos. Entonces, es un tema que también debemos avanzar en ese sentido para que más personas sepan qué hacen ellos, ¿no? Y precisamente es algo que nosotros también hacemos, darla con la gente que está haciendo a sus diputados porque tenemos este problema de opacidad. Eso y el tema de transparencia, porque uno como periodista busca, oye, voy a hablar de tal diputado, fulano de tal, entras a la página del Congreso, del Senado, de los congresos locales y a veces ni siquiera está su currículum, ni siquiera están, que presenten sus declaraciones, sus tres de tres. Todavía hay mucha, mucha opacidad en este sentido. Y Juan, aquí una pieza clave, las asociaciones como ustedes y los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras para que nos cumplan? Los diputados, los senadores, porque al final, pues, está pagando sus sueldazos, que no son dos pesos, con nuestros impuestos. Esto que comisiones es muy importante. La verdad, yo la recomendación más relevante que yo les puedo hacer es de que traten de ubicar a los diputados, por lo menos, de su entidad federativa, que los logren encontrar en redes sociales para que en cada semana les exigen cuentas en cuanto a decisiones que tomaron las votaciones, porque, por ejemplo, hace unos días tuvimos la discusión de la reforma a la Guardia Nacional. La forma en que lo discutió el grupo oficialista fue, pues, bastante opaco. Entonces, era muy poca gente saber qué se estaba votando, de qué trataba, cuál era el impacto, por qué se necesitaba esa reforma. Es muy importante, entonces, la recomendación de que ubiquemos a nuestros diputados en nuestro estado, en sus redes sociales, para empezar a exigirle cuentas, preguntar qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Involucrarnos nosotros, yo creo que sería también ese llamado, ¿no, Juan? Involucrarnos en la toma de decisiones de nuestro país, sobre todo porque van y nos prometen una cosa por el voto y después vemos que están votando otra cosa totalmente diferente en el pleno. Y aquí ustedes que realizan estos análisis, Juan, me gustaría preguntarte porque también hay que destacar, ¿hay excepciones? ¿Ustedes tienen ubicados legisladores que hacen bien su trabajo, que están representando a sus distritos, que están representando a sus ciudadanos? Digamos que en este caso pues encontramos muy poquitos diputados en cual sí toman muy, se toman muy a pecho lo que es ser un legislador, o sea, ¿qué es ser un buen legislador? Es aquella persona que usa los medios que están a su disposición, por ejemplo, redes sociales, y está comunicando de forma diaria qué propuestas está haciendo, cómo votó en ciertas decisiones, eventos que realiza y comparte la agenda de su partido, también cómo pretende, cuál es su postura referente a lo que propone por ejemplo el presidente. Entonces, necesitamos fortalecer estas prácticas. Ciudadanos realmente son lamentablemente muy pocos legisladores, pero yo creo que ahí lo mejor que sería que exigiéramos eso de todos los diputados y no como que enfocarnos en aquellos que sí lo hacen, porque si los identificamos, hay que celebrarles, reconocerles que hacen ese esfuerzo ciudadano de transparentar todas sus acciones, pero tenemos que empezar a exigirles a todos porque es lo mínimo que tienen que hacer para que la ciudadanía sepa qué están haciendo y cómo están gastando sus impuestos, pues primero sus sueldos y también cómo toma lecciones del congreso porque los mantenemos todos. Juan, ahí lo tienes, un trabajo duro por parte de nosotros los ciudadanos para exigir cuentas y mucho más de los diputados y los senadores de los legisladores en general para rendirnos cuentas y desquitar esos sueldazos que se llevan. Juan Ortiz, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Muchísimas gracias, Jimena. Y un saludo a toda tu audiencia y desde Lupa Legislativa. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vámonos a un corte comercial. Es muy breve y regresamos.